Que todo se vaya al olvido, si, ya estoy decidida a arrancarte de mi alma Que todo se vaya al infierno, ya no será eterno mi amor para ti Marisol Este corazón nunca hizo tum tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé Te amas No olvidé que fui Solo tú Amiga Desde lo más profundo de mi ser Aquí estoy yo Marisol Oye Este corazón nunca hizo tum tum Este corazón nos enamoró Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Quiero que me digas si me ilusioné O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar No olvidé que fui Solo tú Amiga He sentido amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú Solo tú Amiga Que todo se vaya al olvido Si Ya estoy decidida a arrancarte de mi alma Que todo se vaya al infierno Ya no será eterno mi amor para ti Marisol Este corazón Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando te me acercas Pierdo la razón Y cuando tú bailas Yo pierdo el son Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Yo no imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú Amiga Desde lo más profundo de mi ser Aquí estoy Aquí estoy yo Cuando te me acercas Nunca imaginé Nunca imaginé Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Mi amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco Poco a poco Poco a poco Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú Amiga